¿Qué a estos socialistas no les gusta nada la libertad de expresión es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo, concretamente desde que hace más de 100 años ese partido fue fundado por Pablo Iglesias. Pero este partido miserable y traidor no solo nos quiere dejar claro que la libertad de expresión no le gusta, nos quiere dejar claro que tampoco les gusta la libertad de opinión. En estos últimos días, Twitter ha bloqueado temporalmente la cuenta oficial de Vox y en su justificación, esta red social miserable, se inventaba que Vox había publicado un tuit que incitaba al odio. Y curiosamente ha sido ahora que comienza la campaña electoral para las elecciones de Cataluña. Y al PSOE, que le encanta que se haga estas cosas con quienes no piensan como ellos, no se le ocurrió otra cosa más que, desde su cuenta oficial alegrarse de este bloqueo e intentar dar lecciones de algo que no son. Porque no son demócratas y el lenguaje que utilizan ellos sí que incita al odio. El iletrado que lleve la cuenta oficial del PSOE publicó un tuit de esos a los que nos tiene acostumbrados el incapaz de José Zaragoza para, demostrarnos lo mucho que se alegraban del bloqueo de la cuenta de Vox. Hay ideas que incitan al odio. Hay ideas que fomentan la violencia sobre el diferente. Hay ideas que son amenazas. Hay ideas que son delito. En Twitter, en la calle y en cualquier democracia. Hay ideas que son delito.